Amigos, ¿qué tal? El placer de saludarles. Gracias por acompañarnos en la pantalla de GolTV. Dispuesto ya a transmitirles este partido directamente desde el Estadio Cementos Progreso entre el Municipal y el Zapriza, un partido que va a definir justamente quién va a quedarse como campeón de este torneo. Tal como lo hemos mencionado, a primera hora el equipo del Olimpia cayó ante el FAS, lo cual le da un plus a este equipo del Municipal para quedar campeón y sería su segundo título en marco de la UNCAF. Hoy con novedades porque hay otro cero. El equipo del Zapriza tiene a Porras, Cordero, Truman, González, Esquivera, Alfaro, Núñez, Muñoz, Wenswell, Phillips, Sequeira y el técnico Hernán, el pelíquero Medford. Nos preparamos ya para la pausa cuando los equipos se aprestan para saltar al terreno de juego nosotros. Aquí en la pantalla de GolTV. Ya está tácticamente definido cómo saldrá, va a tocar el equipo rojo y el destino pone a Zapriza y a Municipal a definir todo en una final. El empate le da a los morados su segundo título de UNCAF, aquel que arrancara en 1999. Dice a jugar, ya tocaron para Müller, Mario Acevedo lo hizo, ahora la tiene Chalito. Chalito para Germán Ruano que hoy salió de capitán, no estará, no está en la banca. Juan Carlos Plata, Figueroa, Chalito, Romero ya busca para Müller, la hace larga, quiere llegar Drummond, con el centro está y el corte otra vez Figueroa. Figueroa para arriba la busca, también Mario Acevedo y se queda con la pelota José Francisco Porras, arquero de Zapriza y arquero también de la selección costarricense. Sale jugando por izquierda el equipo morado, línea de tres maneja Hernán Medford. Corta bien Girón, Figueroa. Otra vez Girón que llega a cortar en el medio campo para la derecha, ahora está el pando. Va a ser la individual, número 11 en la espalda para Guillermo Ramírez. Mete la quinta, le corta bien el número 14 en la espalda de Andrés Núñez Vargas. Saque de manos que favorece a Municipal. El rojo con la victoria se convierte en tetracampeón de Centroamérica, bicampeón de UNCAF. Al choque llega Acevedo, pelota que queda en el aire, será Ponciano. Sale bien en la ruedita, da vuelta el licenciado, juega en corto a media distancia para Girón. Girón para Chalito, se proyecta por izquierda, da indicaciones Medford. Ahora será para el pando, se quita otra vez a Núñez. Ahora es Chalito, está incisivo el hombre, volante lateral por derecha Núñez. Ronald, Ronald para Porras, Porras otra vez para Alex de Comunicaciones. Hoy sale de stopper por derecha, la se larga y arriba, Ponciano, Girón. En el medio campo hoy pareciera que sale solo un volante fijo, un volante como cinco. Julio Estuardo, Girón Rafael, dice el árbitro central, el salvadoreño Rodolfo Cibrián, que será pelota para Zapriza. Ahora toca rápido, Wilson Muñoz. Ahora para Jervis Drummond, Pancho, el esquema táctico ha variado un tanto en cuanto a algunos titulares que no tiene Medford en la cancha, pero está atacando Zapriza. La tiene Sequeira que espera, ex de Cobán Imperial. Otra vez para Núñez, el disparo y le queda en las manos a Paulo César Mota. El cuadro de Zapriza ha parado con tres en el fondo. Drummond y Ronald González hoy como stopper, marcando en el fondo como libero. La posición del libero, se buen jugador que es Víctor Cordero. Municipal por su parte con un 4-4-2 como es clásico en los rojos. Con Julio Girón como volante defensivo. Chalo Romero adelantado hoy, más en la posición. Él tiene que estar cerca, el arco contrario. En serio, Carlitos Figueroa como llegada por el lado derecho y el Pando Ramírez por el lado izquierdo. Aquí la repetición del tiro de Núñez. Y bien Paulo César Mota demostrando seguridad desde un inicio. Los rojos con Ponciano saliendo por una banda. Y el chino Ruano saliendo por la otra. Con Sorría yendo a la marca de Sequeira. Seguramente el hombre más adelantado de este equipo de Zapriza. Y Henry Medina quedando más como jugador libre en el fondo. En punta, Müller y Mario Acevedo. 4-4-2 de Municipal y un 3-5-2 del equipo del Deportivo Zapriza. Y a corta hora será Chalito quien mete de zurda. Mario Acevedo dice que es falta, que favorece a Municipal. Ya se recupera, no hay necesidad del ingreso del cuerpo médico. Dice un poco más atrás el árbitro salvadoreño. A la par de él, Henry Medina. Ya recuperándose Pablo Melgar, 6 semanas fuera. Y este censo trocero, argentino. Campeón de la Libertadores de América. Con el Independiente, con el Diablo Rojo argentino. La baja de Pechito para Müller. El argentino, otra vez para Acevedo. Y la pelota pareciera que se iba al tiro de esquina. Levanta la banderola, el asistente número 2. Indican que es el tiro de esquina para Municipal. Ya la pide el pando. Modificando tácticamente cuando salían en el tiro de esquina. En cortito, al estilo de Vera Almeida. Ahora estará buscando la rosca a la 16.50. Guillermo le va a pegar de derecha. El 11. Arras de Césped. Corta bien en la salida. De punta y para arriba del Zapriza. Otra vez, Girón. Llega Guillermo. Pero primero, el corte de Saúl Philippe. Otra vez el pando para Chalo. De manos. Llega Ronald y recibe la falta. Falta que favorece a Zapriza. Y no hay mala intención en la jugada. Gonzalo Romero iba buscando tenerla para pegar el centro. Y ahí fue donde se atraviesa el jugador del Deportivo Zapriza. Y la zurda de Chalo le impacta a este número 14. Un jugador como Andrés Núñez que sirve como equilibrio en este cuadro de Zapriza. Más hoy que no está Centeno, un jugador tradicionalmente muy sólido. Y no está Alonso Solís para tenerla en los pies. Mucho dependerá de la salida de Núñez por el lado derecho. Sí, hoy hace variantes. Medford con respecto a los equipos. Lo hizo también hace un año en aquella cuadrangular realizada en Estados Unidos. Metió un equipo alternativo, aunque con cierta base. Cierto esqueleto futbolístico. El ex delantero de Zapriza y también de la selección anotando en Italia 90. Zapriza, si tomamos en cuenta la confraternidad, la UNCAF y los grandes de Centroamérica. Es el que más ha sido campeón. Cinco títulos centroamericanos para el equipo zaprisista. Se va a venir en la táctica fija. Solamente dos en la barrera. Está Girón y está también el Pando. De pierna zurda será el centro. La buscan. Bueno, le dice que es un poco más atrás. 50 centímetros más atrás para Girón. Ahora sí. Se viene la pelota, la rosca y le queda en la puñetea. Paulo César Mota. Girón. La pelea arriba con este número 6. Alfaro, José Francisco Alfaro. Ahora el corte en la media cancha. Desaprisa. Bien. Y muchos estará cruzando Andrés Núñez. Con Chalito y con el Pando salen jugando. Germán Ruano, el capitán hoy de Municipal. El hombre, Descuintla. Va a buscar retrasa. La pide también Zorrilla. Prefiere con Figueroa. Figueroa mete la pelota. Dice que era fuera de juego. Estaba adelantado Mario Acevedo. En efecto, Mario ni siquiera hace el intento de buscarla. Porque sabe que está fuera de juego. Más dinámica de esa prisa al inicio del partido. Ojo. Que aquí Municipal tiene que buscar la pelota. Le falta plata. Reiteramos. Es una ausencia importante en el equipo de Municipal. Es un buen momento que lleva Juan Carlos. Por la experiencia que tiene. Por su aporte de gol. Pero sobre todo, creo yo, por el liderazgo que tiene dentro de este equipo. Vamos a ver por qué ahora. Chalo Romero. El Pando Ramírez son los llamados a tener ese liderazgo en el medio campo. Auxiliados por la gran velocidad de Carlitos Figueroa. Y adelante con el temperamento. La personalidad. La experiencia de Mario Acevedo. Y reiteramos. Con el empuje que Müller tiene que tener. Para demostrar el por qué está hoy en el terreno de juego. Y hoy hay algunos suplentes en la banca que podrían cambiarle. Que estuvo tanto Freddy como Erwin Godoy en la grada. Junto a Trocero en el partido anterior. Hoy ya en el banco no fueron convocados. Javier El Pacaya González. También el juvenil El Chicho Marroquín. Plata. Sabemos qué pasa con Melgar Torino. Con Pablito. Que se recupere pronto. Y creo que sí, no ha sido del gusto hasta el momento Claudio Alvisuris. Ahora saldrá jugando Zapriza por izquierda. Ya Esquivel la pedía en el medio campo. Núñez se proyecta el mismo. Wilson la hace ya. Por el sector derecho le cubre Guillermo Ramírez. Elvin Ponciano tiene que hacer funciones de central. Y el pase es defectuoso. Hoy Pablo César Mota en el arco pancho. En sustitución de Carlos Daniel Nicola. Viene Trocero y le dice, bueno, Vox Populi, Vox Day. Y en efecto, un guatemalteco tiene un derecho mayor, considero yo, de jugar que un extranjero. A menos que el extranjero demestre que es muy superior al Chapín, que le va a servir más al técnico. Y entonces sí se toma la decisión. Pero hasta el momento Nicola y Pablo César Mota han tenido actuaciones similares. Muchos aficionados rojos reclamaban, como mencionaba Roberto, la presencia de Mota. Y ahí está. Trocero lo confirma hoy como titular. También tiene que demostrar que puede ser el jugador clave, el arquero titular de este equipo de municipal. Que sigue saliendo, pero pausadamente. No le ha puesto todavía la chispa a la viva, si es necesaria, para romper el cerco defensivo del Zapriza. Y ahora está Acevedo. Se queda con la pelota José Francisco Porras. Mario Acevedo tenía, Chalito lo asistía. Y se venía la primera anotación. Que pelota, que cambio de juego de Chalo. La certeza ofensiva de Mario para poder llegar en el segundo palo pudo ser de municipal. Y esta municipal sabe que el empate no solo no le da el título, sino que sería un cierre no deseado. En casa, primera vez que se efectúa esta un CAF en Guatemala. Dos en Honduras, seguidas, 99 y 2000. 2001 y 2002 en Costa Rica. 2003 en Estados Unidos, por primera vez en Guatemala. Acevedo ya juega con Girón. Que muerde para Ponciano. Se proyecta el lateral izquierdo, el licenciado. Y la pelota se irá muy, pero muy desviada. Y saque de puerta que favorece al Zapriza. Ahí está la repetición de la jugada en el centro de Chalito Romero. De primera la agarra. El de Izabal y a las manos de José Francisco Porras. En el Mateo Flores jugó Porras contra Guatemala. La hexagonal inicia el 9 de febrero. El partido en las manos para Mota. En este momento, al margen del partido, ya tomando en cuenta lo que sucedió a primera hora. Porque 3 a 1 ganó FAS a Olimpia. Zapriza es el líder con 4 puntos más 2. Menos 1 y 4 puntos también para Olimpia. 3 tiene Municipal más 1. Menos 2 y 3 puntos para el FAS. La gana Figueroa. Figueroa. Pedían falta. Y se comienza a armar la polémica. Ya los minutos van avanzando con el empate. El título es de Zapriza. Los clasificados serían Olimpia, Los Ticos y Municipal. Gol de Chinabajul allá en Huehuetenango. El cuadro local vence 1 a 0 a la Universidad de San Carlos. Hoy el juego de ida. El próximo domingo en el Estadio Revolución el juego de vuelta. Atención, Chinabajul 1. Universidad de San Carlos 0. Así que 1 a 0 en el marcador allá en el Caibil Balam. Y aquí en el juego 0 a 0 el marcador. Germán Ruano, el Capitán Rojo. Larga. La va a tomar Müller. Dice que es fuera de juego el asistente número 2. El señor Eugene Contreras Beliceño. Pide la pelota. Pide la pelota. Rodolfo Cibrián. Este es Hernán Medford. Técnico de Costa Rica. Jugadorazo realmente. Veloz, con potencia. Un jugador con mucho carácter. Cuando lo hacía vistiendo los colores de Costa Rica también. Muchos partidos en Zapriza. Ahí se despidió. Varios exjugadores forman parte del equipo ahora dueño. El señor Jorge Vergara. Le está llamando la atención al libero a Víctor Cordero. Y gran paso también en Medford en el fútbol mexicano. Sobre todo con el León. Ese equipo que otro hora tenía grandes actuaciones. Dentro del fútbol de México. El León de Guanajuato. Ahí tuvo sus mejores momentos. Tal vez Hernán Medford. Fue figura en el 90. En Necaxa, Tergorazka incluso hizo gol en el único partido que ha perdido en el Azteca México. Eli Rolando Fonseca en aquel 2 a 1. Histórico. Corta de cabeza Ponciano. Llega ya Núñez. Núñez para el faro. Mucho juego aéreo. Cabezazos intrascendentes. Chalito llega a pelear. Toca, pero también sabe meter. Juega atrás para Cordero. Víctor que ya ve. Levanta la cabeza. Va a ser el centro. Víctor Cordero el libero. Otra vez la baja de Pechito. Ponciano se la pide el pando. Mejor para Chalito. Chalito ahora pide la mano. Y en efecto Wilson Muñoz. Marca, le dice. El árbitro salvadoreño que tiene que bajar la pelota. Que tienen que tranquilizarse. Municipal necesita sí o sí el gol para el título centroamericano. Si Fass quiere clasificar, tendría que darse victoria de Zapriza por 4 a 0. Muy difícil. Sequeira solamente hace sombra. Número 9. Centro delantero. El coyote Müller. Está el pando. Y la pelota solamente saluda el palo izquierdo de José Francisco Porras. Muy bien. Municipal llegando en segunda ocasión con claridad al arco contrario con la posibilidad de gol. Zapriza solo ha llegado a través de una jugada balón parado. Aquí está la reiteración. Muy bien Mario Acevedo para llegar. Aquí el pando que apenas la toca. La pelota se va perdida cerca del arco de Porras. Municipal atacando. Puede ser ahora. Lo hacen corto. Chalito para Figueroa. Los que saben con la pelota. Se entienden bien y de memoria. El pase es cortado ahora por Alfaro. Otra vez el pando. En el mar de piernas la deja para atrás para Ruano que va a ser el centro. Un tanto en globito trata de bajarla arriba Müller. Víctor Manuel Müller el carucha. Uy qué clase la de Víctor Cordero. Hace pasar a Mario Acevedo que sigue esperando. El disparo muy desviado del argentino. En efecto le dio de media vuelta clase la de Cordero para salir. Un libro muy bueno de lo mejor que hemos visto en el fútbol centroamericano en los últimos tiempos. Víctor Cordero con muchísima tranquilidad. Gran aplauso. Sobre todo una gran técnica que está Hernán Medford. El técnico de Zapriza. En la actualidad los dos centrales del equipo costarricense en la selección son Gilberto Martínez y Luis Marín. Los dos centrales creo que tiene de sobra gente con calidad técnica para salir jugando. Y ahora el corte de Zapriza. Cero a cero el marcador. Con eso estarían llegando en puntos. Zapriza a cinco. A cuatro municipal sería subcampeón de Centroamérica el equipo guatemalteco. Y estaría coronándose por segunda ocasión consecutiva 2003 y 2004 Zapriza. Pero el rojo quiere el título. Y sale jugando. Dominando el paraguayo Jacinto Melciadez Orrilla. Le pide Chalito en corto para coarburar el fútbol ofensivo. Selvin Ponciano el licenciado ya para el Pando. Y llega y el corte se va a encontrar. Y la primera tarjeta María del partido para el número 14 para Andrés Núñez. En efecto fue sobre el Pando. Se dio la primera tarjeta Núñez. Que ya había tenido problemas. Y un cruce de palabras con Gonzalo Romero. Ahora va mal sobre el Pando y se lleva la primera tarjeta. Hoy está en la banca Abadía. Un jugador que pegó tremendamente en el juego anterior del equipo de Zapriza. Pegó mucho. Hoy no está como titular. Me parece que en el segundo tiempo Medford va a meter a jugadores como Saborío por ejemplo. Luego les cuento porque Chalito ya se viene. Quería asistir. Y le queda en las manos a José Francisco Porras. Municipal anunció el partido de vuelta. Es decir, de hoy en ocho de la semifinal. Aún sigue el 1-1 entre Xela y Suchi. Con eso clasifica el equipo de Quetzaltenango. Pero todo depende de lo que pase a las 3 de la tarde en el Marquesa de la Ensenada. Entre Marquense y Heredia. Ya decidieron el juego de vuelta de la semifinal en el estadio del Trébol. Va a meter mucha presión ahí en la auténtica caldera en el Trébol. Me imagino que faltará el aval de la liga en esta semana. Porque el juego de ida se jugará el miércoles. Hasta el momento un público regular en este estadio Cementos Progreso. No se realició en el Mateo Flores debido a cuestiones de los patrocinadores. No se ponen de acuerdo. Y les queda el estadio Cementos Progreso. Una buena cancha en cuestiones de logística. Muy bien. Sale ya Drummond. Yervis. Que abre para el número 15. Para Filipe. Filipe ahora para Núñez. Ya está amonestado. Núñez trataba de regresarla para Wilson Muñoz. El mismo el número 7. Ahora conduce. Ahora está Sequeira. Corte. No se puede poner de acuerdo municipal en la saga. Ahora Müller que busca en condición de mediocampista. Ya la baja al piso Müller. El argentino para Chalito. Chalito ahora para Girón que se proyecta. Le queda un poquito larga. Y va a cortar con todo. Este número 14 Andrés Núñez. En efecto municipal tratando de tener la pelota en el piso. Bueno la jugada de Müller. El argentino. Que incluso estuvo en Vélez. Un jugador con esa experiencia. Puede aportar realmente mucho municipal. Depende del bien en la salida. El cuadro rojo. Mucho más tranquilo. Se aprisa con complicaciones. A no ser por una inseguridad defensiva. De municipal hace unos momentos. No ha llevado ningún peligro al arco de Paulo César Mota. Hablando del fútbol argentino. Ya Boca Juniors. Finalista en la Copa Sudamericana. No le gusta mucho a Pancho. Porque es de River. No yo no lo veo en el tope de la tabla. A Boca. Sí. Títulos internacionales busca Boca. Por cierto. Panchito. Ayer llegó. Sigue siendo un patojo Pancho. 55 años de edad. Buena. Feliz cumpleaños Pancho. Gracias. Es el 7. Pero ayer se me hicieron los festejos. Así que. El martes estará celebrando. 40 o algo. ¿Verdad? T5. T5. Sí. No importa. Lo que importa es la calidad humana del señor Francisco Ardón. Y que sigue siendo joven. En el interno. La pelota ahora que se va desviada solamente hacia la sombra. Selvin Estuardo Ponciano. Ahora será Paulo César Mota caído en la lectura del partido. El letargo normal luego de los 15 minutos. Llegamos ya 18. 18 minutos de juego. 0 a 0 el marcador entre Municipal y Zapriza. Prácticamente la final. Aunque no hay final oficial. Es todos contra todos. Una cuadrangular en Guatemala. Pero por cómo se dieron las cosas. Acá el empate o la victoria. Le das a Pris el título. Una victoria por cualquier marcador. Hace campeón y bicampeón de un CAF a Municipal. Tomando en cuenta a los dos de la confraternidad. Sería tetracampeón de Centroamérica. El Pando busca la pelota. También se sumaba Jacinto Zorría. Otra vez Chalito que insiste. Está Girón. No saca el zurdazo. Sino prefiere abrirla muy larga para Carlitos Figueroa. Bien. Cuando Municipal abra las líneas. Con certeza. Para Carlos Figueroa por derecha. Y el Pando Ramírez por izquierda. Ahí creo que Zapriza va a tener muchas complicaciones. Porque si bien es cierto. Su 3-5-2 le sirve para mantener hasta el momento maniatados a Miller y a Mario Acevedo. También es cierto. Que no ha salido por las bandas. Si se juega con Carrilero se supone que es para llegar con velocidad. Pero ni Núñez por derecha ni Esquivel por izquierda han podido salir. En la marca González sobre Müller. Drummond sobre Mario Acevedo. Cordero libre por la banda izquierda. Esquivel y Núñez en la salida. Pero ha sido poco el aporte ofensivo. Filipe es el volante central. Alfaro junto con Núñez. Los volantes más adelantados. Pero muy tímidos en su quehacer ofensivo. Y en punta dos hombres que no han tocado prácticamente pelota. Sequeira y Benguel quedan muy aislados del resto del equipo. ¿Por qué? Porque los carrileros no salen con velocidad. Por ahí me parece que es un partido para la segunda parte. Si Medford quiere cambiar la historia tiene a dos. Alonso Solís y a Walter Centeno. El paté podría tener la oportunidad número ocho en la espalda. Ahora será Municipal. No se quiere complicar. Y aquí es pelota. En saque de puerta para Paulo César Mota. Para Municipal. Cero a cero el marcador. Va a salir de pierna derecha. Mota. Un paso por Petapa. Por Reu. También lo hizo en Aurora. Y finalmente la decisión de regresarlo. Un jugador nacido en las canteras de Municipal. Todavía con el sello de Luis Grill Prieto. La hacen larga. Quieren hacer correr a Benguel. Pero sale bien Mota. Con decisión. Y se queda con la pelota. Paulo César Mota. Ahí está la tajada del arquero Municipal. Llegando correctamente a los pies de Benguel. Quitándole la posibilidad de que el número once. Que había ganado en velocidad por el lado derecho. Pudiera hacer un centro. O pegar una media vuelta. Ahí anticipándose bien Paulo César Mota. Ahora está Müller. El carucha. Quiere hacer. Aguanta. Prefiere aguantar para la falta. Sale bien Ronald. Ronald la pedía. Pero es Núñez. Ahora será Benguel. Tiene que cortar Henry Medina. Que ha tenido dos partidos bastante regulares. Y ahora la pelota que la pelea Ponciano. Pega en Wilson Muñoz. Ahora será el pando. Prefiere llegar con seguridad. Ronald la hace para el tanque Sequeira. Y la pelota ahora. Que se da para Zaprisa. Pedían la ley de la ventaja. Para Rodolfo Cibrián. El salvadoreño. Árbitro central. Que tendrá también actividad en la hexagonal. Sale Ronald González. De Zaprisa. Jugador. Costarricense. Mucho tiempo en Guatemala con comunicaciones. Se habló incluso de una vinculación a Municipal. Cuando se fue del equipo Crema. Sale de manos. Andrés Núñez. Núñez para Wilson. Wilson Muñoz. Se da la vuelta. Sale Chalito. La hacen corto. Topa en Núñez. Núñez ahora para Benguel. Que la pelea ahí Medina. Dice que es falta. Aún con eso Sequeira. Sacaba el disparo. Y será. Tiro libre. Para Municipal. Benguel cargó a Henry Medina. Y por eso el árbitro central llega y sanciona la falta. Afuera del área. Municipal no de permitir levantar centros. Porque Sequeira es un buen cabeceador en el área. Aquí está la jugada. Medina va a buscarla. Y el árbitro considera que hay falta el jugador de Zaprisa. Y yo particularmente creo que no había falta que debió haber dejado correr la jugada. Ya sale de manos para el Carucha. El licenciado Ponciano que así en cortito. Otra vez le queda Municipal. La quiere hacer el argentino. Prefiere dejarla para Ponciano. Estamos en la final de la cuadrangular de Uncaf. Aquí se decide. Los tres clasificados. Es casi un hecho que será Zaprisa Olimpia y Municipal. Y también al campeón centroamericano. Girón hace el centro. Está el Coyote. También está Figueroa. La pelota otra vez queda en segunda instancia. La busca Carlos Fernando Figueroa. Hace el centrito. La recibe Ruano. Va a buscar con quién. En corto otra vez para Figueroa. Figueroa en el centro. Tiene a Müller y también tiene al Coyote. Pero muy desviado del centro de Carlos Figueroa. Que en Uncaf le ganó la titularidad a Mario Rodríguez. En efecto. Un jugador versátil. Un jugador de gran velocidad. Además técnicamente muy bien dotado. Y que tiene una visión de juego de equipo muy sólida. Carlos Figueroa. Muy buen jugador. Uno de los referentes ya jóvenes. Si se quiere. No es un patojito. Pero es un jugador muy joven. Con una gran posibilidad para el futuro de este equipo municipal. Es presente. Pero es futuro también para la selección nacional. Y para su cuadro municipal. Es de los nombres que suenan para ser tomado en cuenta. De vuelta por Ramón Enrique Maradiaga. Que tendrá un partido de fogueo contra Venezuela el 22. Y luego a Oxnard en enero. Serían 26 los convocados. Luego del último partido final. Que será el domingo 19 de diciembre. La tiene el Pando. Que domina la baja. Está dentro de dos. Va a tratar de salir Guillermo Ramírez. Ya la hace el Pando. Ramírez Ortega ahora para el centro. Nadie en el área. Solamente saluda. Recupera a Chalito. Trata de llevar. Y le marcan falta al número 7. Wilson Muñoz. Vienen a mí los recuerdos. Dice Panchito Guillermo Ramírez. Que ya la coloca en el césped. Y aquí vemos la repetición. Donde Chalito trataba de conducir. Y la falta de Wilson Muñoz. Número 7 en la camiseta. Dos en la barrera. Se viene el Pando. Va a probar de primera. La pelota pega en Muñoz. Otra vez para el Pando. Tiene que salir de la marca. Va a centrar de zurda. Lo hacen cortito. Corta bien Cordero. Ahora para Chalito Romero. Que saca el zurdazo a las manos. De José Francisco Porra. Muy bien Chalo. Para pegarle media distancia. Insistiendo municipal. En la jugada de Chalo Romero. Muy muy bien para llegar. Atención gol de Xelajú. Mario Camposeco. Al minuto 42. Están sepultando prácticamente. Las posibilidades del deportivo Suchi Tepeques. Que al margen de esto. Va a tener una gran actuación. En el campeonato. Gol del equipo Chivo. Así que Xela va a semifinales. Deja sepultado. A un Suchi Tepeques. Que quería clasificar. Para la semifinal del campeonato. En su retorno. A la máxima división. De cualquier manera. Suchi es un cuadro al que hay que elogiar. Porque le espera un futuro muy bueno. Si sigue así. Después de una buena actuación. En su retorno. A la liga mayor de nuestro país. Un equipo que fue campeón. Incluso en 1983. De la mano de Julio César. El Pocho Cortés. Se viene municipal. Porque Guillermo Ramírez. Tenía la pelota. Pero corta bien. Ronald. También en cuanto. Al desdoble ofensivo. Buscaba Sequeira. Ronald González Brenes. Y bueno. Suchi. El gol del descuento. Lo hizo Villatoro. Número 17. En esta campaña. Espectacular para el Venado. Otro de los que suenan también. Para ser tomado en cuenta. En los 26. Vamos a ver. Poco a poco. Se tienen que ir dando. Las oportunidades. Y no solamente. De forma abrupta. Y por ahí. Un juego amistoso. En el cual. Las mismas personas. Que lo pidan luego. Lo critiquen. Todo a su tiempo. Y en un proceso. Y en cuanto. Al rival. Le contamos luego. Quien podría ser el rival. Porque Zapriza. Quiere hacer el juego aéreo. Motta sale bien. Con la pelota. Paulo César. Y ahora quiere hacer el desdoble ofensivo. En el contragolpe. Mario Acevedo la busca. También está Jervis Drummond. Y el hermano del Venado. El Venadito. Se queda con saque de manos. Bueno. Xela se enfrenta. De la siguiente forma. Si clasifica Marquense. Xela es el rival de Municipal. Si clasifica Heredia. Xela es el rival de Comunicaciones. Pero todavía falta. Dos goles tendría que hacer. El Deportivo. Suchi Tepeques. Volvemos al partido. Cero a cero. El marcador. Zapriza. Y Municipal. Hasta el momento. Ni la banca del morado. Ni la del rojo. Calientan. Sale jugando. Ya la pide González. Ronald. La baja al piso. Va a tratar de jugar. Le hace presión el Coyote. Busca en el centro. Está Benguela. Y también está Sequeira. Se suma. También al faro. En las manos de Paulo César Mota. Se viene el despeje del guardameta número 12 en el sudadero. Ronald Zavala es el tercer arquero que inscribió Municipal en la lista de 25. Ahora sale Henry Medina para Melciadez. Zorrilla. El Chinto. En corto la regresa para Medina. Medina ahora busca para Girón. Prefiere con Ponciano. Ponciano el licenciado. Se muestra en Carucha. Carucha que quiere ganarse sí o sí a la gente. Le queda para Ponciano. Tiene que meter el centro. Está Seveiro. Y se pasa simplemente saludando el traveseño de José Francisco Porras porque el Coyote tenía el primero. Qué buena jugada de Municipal. Muy bien por Müller. Haciendo un taco que deja en soledad Selvin Ponciano. El zurdo que le pega muy bien cacheteando la pelota. Él es un jugador que le pega regularmente muy bien. Y vean a Mario cómo llega anticipando a Drummond. Buena la jugada de Municipal. Muy bien Mario Asevero. Pero hay que insistir. Hay que buscar. No hay que esperar que los minutos pasen. El empate le da el título a Zapriza. Eso es lo que está calculando Medford. Al no hacer ingresar creo yo a Centeno. Al no hacer ingresar a un jugador como Alonso Solís. Tener jugadores más de lucha en el medio campo. Que le quiten la pelota municipal. Por eso la presencia de Filipe de Muñoz y de Alfaro. Y ahora el cabezazo que venía por parte de Benwell. Ya marcaba fuera de juego el asistente número uno. El señor John Renan. Tenían a Vladimir Bertiaga. Luego Locamero era panameño. Dijeron no, un hondureño. Así que John Renau. No como la marca sino Renau. Ahora Acevedo que gana en posición de pivote. Girón también de cabeza para el pando. Que es un volante que se proyecta por izquierda. No como un clásico 10 interior. Sino más girado a la banda. Pancho entiende de táctica. Chalito. Y el señor John Renan. Ahora la mete. Quiere hacer en el área. Se complica. Müller busca. Pelea. Está Figueroa. Y aquí la falta. Y es para alguien que le pega bien con la pelota a Pancho. En efecto el pando Ramírez. Seguramente será el que le pegue de derecha. Está más perfilado para un pateador de derecha. Chalo la pide. Chalo la pide. Chalo la pide. Hoy con una camiseta. En el juego anterior contra el FAS en una jugada de Murgas. Similar a esta. Descuidando su palo. Por ahí creo yo que hubiera tenido más posibilidad de un derecho como el pando Ramírez. La posibilidad de Municipal es también seguir y luego apretar el acelerador en los últimos minutos. Pero Zaprisa también lo hará porque saben que este partido como se ha dado por la paridad podría definirlo un solo gol. Ha peleado bastante el Carucha. Va arriba bien Medina. Y le marcan falta porque el tanque Sequeira llegaba con la misma sobre Henry. Ahora Chalito Romero. Chalito le pide también el Chino Ruano. La recibe el Descuintla. Ahí está el Kamikaze. El Capizá. Camizá 17. Capitán. La busca Ruano. Ahora será Chalito Romero que la pide en corto. Otra vez se proyecta Ruano. El centro al área pero le va a quedar a José Francisco Porras. El arquero de Zaprisa. Arquero también de la selección de Costa Rica. Sale jugando Andrés Núñez por el sector derecho. Ya no se ha proyectado tanto porque se tiene que preocupar más de Guillermo Ramírez en la llegada. Ya salen a calentar los hombres del banco de Municipal. Lo veo a Rodríguez, a Claudio, a Guevara, a Godoy, a Freddy. A Ortiz. Y a Nicola. Carlos Daniel Nicola, uruguayo. Fue titular en el 2 a 0 contra el FAS y en el 0-1 contra el Olimpia. En la historia de esta UNCAF, Zaprisa ha acumulado hasta el momento 67 puntos. Y este es su partido número 33. Ahí está la banca. Gracias, excelente el trabajo de nuestros compañeros. Municipal está jugando su partido número 28 en esta UNCAF. Luego les cuento la estadística. Carucha, está el pando. También llega Figueroa, pero sale jugando Juan Esquivel. Si algo no se le puede discutir hoy a Müller es la enjundia que ha puesto las ganas, el corazón, para meterse al juego, para intentar recuperar incluso pelotas cerca del área de Zaprisa y poder ser el hombre que llegue al gol. O bien, tocar con Mario Acevedo. Muy bien en ese sentido Müller. Ya sale jugando en el despeje. Corta bien Gonzalo Romero, que se queda ahora con la pelota y marca en la falta otra vez. Un poquito más lejos, un poquito más al centro. Un poquito más para el zurdo. Y creo que en esta tampoco había falta. ¿Para dónde se iba a hacer el jugador de Zaprisa? Era muy difícil. Ahí Chalo llega con todo. Ah, sí, es que es por la pierna antes del jugador de Zaprisa. No es por el contacto, sino es porque va con la pierna estirada a un inicio. Sí, porque fíjate que hay algunas personas que dicen, ¿por qué no marcó falta? Y el jugador se quedó parado. No te vas a quitar para que pase quien viene con la conducción de la pelota. Va a ser el pando con mucha potencia. Ya se quitó Girón, está muy cerquita Gonzalo Romero, que podría meterle la gomba, pero está más para la potencia de Guillermo Ramírez Ortega. Le va a pegar el pando, ya se ven. A los ojos, tanto el pando como Chalo. Se viene Ramírez, le va a pegar con fuerza al arco. Pero simplemente queda para el saque de puerta que favorece a los morados. No le dio bien el pando, le dio muy mordido a la pelota. Él le pega mejor, definitivamente. En esta no le salió. De cualquier manera, Municipal es el único equipo con interés ofensivo en el partido. Zaprisa especulando. Especulando el equipo Tico. No viene a ganar el partido en la primera parte. Viene, creo yo, a pelear la posesión del balón en el medio campo. Con Núñez y Esquivel por las bandas. Con Fili Muñoz y Alfaro por el centro. Y ataca con Chalito Romero. La conduce. Gonzalo. ¡Uy, qué bonito! Le queda otra vez muy larga a Jervis Drummond que está pegado como estampilla a Mario Acevedo. Comenzó a ser ya filigrana Gonzalo Romero. Uno de los tiempistas del fútbol de Guatemala, Pancho. Un jugador fuera de serie. Aquí está, vean ustedes. Ahí es donde les decíamos que el pando no le da bien. No le da como él sabe darle a la pelota. Atención porque terminó el juego en el estadio. Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Xela 2, Suchi 1. Xela va a semifinales del fútbol guatemalteco. Xela 2, Suchi 1. El juego de Chinabajul sigue ganando la Universidad de San Carlos 1 a 0. Y ahora está Mario Acevedo que recibe la pelota de espaldas por el sector derecho. En la pelota que le enviaba Julio Girón. Prefiere y tiene que hacerla para atrás con Ruano. El capirrojo ahora para Chalito. Se muestra también Girón. El corte que llegaba de parte de Muñoz. Muñoz ahora que juega para atrás donde está Esquivel. Esquivel sale jugando. Se quita bien y sale barriendo a Carlos Figueroa. Otra vez Muñoz que ha tenido mucho la pelota. Se proyecta con Núñez por derecha. Va a ser el centro del tico. Número 14 en la espalda. Solamente costarricenses juegan en el Zapriza. Es de la ideología que maneja en Chivas. Jorge Vergara el dueño del morado. Hernán Mezforoy totalmente de negro. Dirigiendo en el banco de los morados. Camisa negra, pantalón negro, gorra del mismo color. Hernán Mezfor. Normalmente siempre utilizó el número 17. Hoy lo utiliza José López, otro de los ausentes. Atención porque hay un codazo ahí. Creo que no va con intención. Va con las manos abiertas. Ronald González sobre Guillermo El Pando Ramírez. Ronald va a hablar con El Pando. Ya lo está levantando. Bien, Ronald González. Aquí está. Sí, es un caballero. Él va a buscar allá arriba con los brazos extendidos. No con la intención de pegar el codazo. Pero finalmente se impacta en el rostro de Guillermo El Pando Ramírez. Va a devolver la pelota municipal conforme el fair play. Así se hace. Núñez va a sacar por la banda. Cero a cero el marcador. Entre el cuadro de municipal y el deportivo Zapriza. Se van consumiendo los minutos porque ya tenemos 37 de la primera parte. Solamente calienta el banco de municipal. Otra vez la falta sobre Guillermo del 11 al 11. Llegaba con falta Evans Benwell. El Pando la pide. Será Ponciano quien salga. Sáquele manos. La falta ahora para municipal. Será entonces el tiro libre que favorece el rojo. Se proyecta y también se mete a la cámara húngara Guillermo Ramírez. En el centro quiere ganar arriba Mario Acevedo. La pelota que queda suelta y tienen que mandarla al tiro de esquina. Dice el árbitro central Rodolfo Sibulian. Es que es un tiro de esquina. No me discuta por favor. Señor Costa Rícense. Lo hacen en corto. Municipal no espera. Chelito de zurda. Mete al centro. Müller. Müller, Müller, Müller. Carucha con la primera. Casi la jugada por poco. Municipal clarísima la opción del cuadro rojo. Vean a Chalo. Primero se abre perfectamente el espacio. Si o Müller va a buscarla arriba cerquita del palo derecho de Porras. Ha tenido problemas el arquero Zapriza. Este hay que tirarle. Definitivamente hay que tirarle. No es un portero seguro. A pesar de ser capitán del equipo zapricista. No es un arquero que dé seguridad. Lo vimos nosotros en la eliminatoria. Cuando vimos en el gol de plata. Por ejemplo en el segundo. Como con mucha inseguridad va a buscar. Aquí también lo vimos después del centro. Por izquierda. Y oído. Como no va a buscar con fuerza arriba. Y le gana Mario Acevedo. Siendo el arquero el que va con las manos. Lo lógico es que él tenga que ganar arriba. Sin embargo Mario Acevedo. Un buen cabeceador por cierto. Le gana la posición. El árbitro correctamente. No marca la falta que Porras estaba pidiendo. Y luego viene la jugada de Chalo. Metiendo el centro para Müller. Y en el corte ha sido un cierto dominio del equipo de Municipal. Sale de manos Chalito. La pide Girón. El volante central de Municipal. Comienza a manejar la pelota el zurdo. El de la zona número 5. Y ahora la falta que le llega. Le está pegando mucho Muñoz. Está pidiendo la María. No le va a sacar hasta el momento. Rodolfo Cibrián. Ya sale a dar indicaciones otra vez en su trocero. El vikingo de Independiente. Después del Bocha. Lo han denominado como el máximo ídolo. El segundo máximo ídolo de la historia del equipo de Avellaneda. Aquí vemos en la falta ya. Me parece que era casi a María. Guillermo Ramírez. Va a meter el centro. La comba que se viene. El corte a dos tiempos de la saga central. Desaprisa. Esquivel apurado. Tiene que darle de punta y para arriba. Y Germán Ruano. Espera que la pelota salga. Ya tendrá el saque de manos para Henry Medina. La domina. La baja al piso. La hace transitar en cortito. Y ahora será Ponciano quien la pide. Tirado por la izquierda Guillermo Ramírez. Ahora tiene enfrente Andrés Núñez. Ya tiene a María este. Por ahí tiene que irse con cuidado. Le mete la quinta. Está en la velocidad Guillermo Ramírez. Hace el centro. Está el carucha. Se da la vuelta. Pero le corta bien Víctor Cordero. El último hombre de esa prisa. Ahora está Girón. Girón para Chalito. Hace el centro. Prefiere hacerla en bajito. En cortito para Figueroa. Se proyecta también Germán Ruano. De derecha le queda muy comprometida. Y Seresquivel se viene en la contra Zapriza. Ahora será el equipo morado. Que quiere meter entre centro y conducción. Benwell que la tiene. Le va a tratar de meter velocidad. Prefiere atrás donde viene Muñoz. Muñoz viene con el centro. Está Sequeira. Pero la pelota muy pasada. Y le queda a las manos de Paulo César Mota. 0 a 0 el marcador. Con este campeonato. Sería para Costa Rica. Se estarían desempatando. Entre hondureños y ticos. Dos para Costa Rica. Dos para Honduras. Uno para Guatemala. En estos torneos de un CAF. Este es el número 6 que se realiza. En las cuadrangulares finales. Mario Acevedo que la pelea. Estel Carucha. Müller. Y llega la falta. Será tiro libre que favorece a Municipal. Y en efecto va mal Ronald González en esta jugada. Müller queda impactado en el piso. Ahí está el argentino. Y es que Ronald va a buscar arriba. Y el que le mete el cuerpo abajo es Müller. El argentino. La popular Camita. En efecto. Ya el doctor Jerez sale a dar indicaciones. Terminó el partido en Huehuetenango. Shinabajul le gana 1-0 a la U. La U está a tiro. Definitivamente. Todavía porque el marcador de 1-0 no garantiza nada. U. Guillermo Ramírez que sorprendía. Al segundo palo. Tal como lo indica la técnica. Buscar con la pierna derecha. Ese segundo palo. Se queda bien con la pelota. José Francisco Porras. En el intento de sorprender de Guillermo Ramírez. Así que ganó Shinabajul. Me parece un tanto injusto para Primera División. Porque el campeón de la apertura. No consigue casi nada. Más allá de jugar una final. Un partido extra. Contra el que gana el clausura. Aquí vemos la repetición. Del disparo. Bien buscaba Guillermo Ramírez. Ya sobrepasamos los 40 minutos de juego. 0-0 el marcador. Con esto Municipal estaría llegando a 4 puntos. Con diferencia positiva de 1. Sería el subcampeón. Quedaría con este marcador parcial. Esa prisa llegaría a 5 más 2. 4 más 1 Municipal. 4 y menos 1 Limpia. Y eliminado quedaría el equipo salvadoreño del FAS. Con 3 y menos 2. Un equipo del FAS que participó en CONCACAF este año. Solamente porque por aquella intervención famosa no pudo participar comunicaciones. Se llevó el FAS y se quedó contra el equipo mexicano de Monterrey. Sale jugando. Ronald González prefiere salir de punta y para arriba. Muñoz que se ha convertido en el enganche del equipo el carburador ofensivo. Ahora está también para Alfaro. Alfaro que la abre para Benguel. Tuvo que bajar porque no le dían pelotas. Ahora está Sequeira que buscaba arriba. Le cubre también Jacinto. Y la pelota solo se va a desviar. Definitivamente Municipal. Tiene que buscar en este momento el resultado. Porque para el segundo tiempo seguramente Medford va a sacar a Centeno. Y van a tener más la pelota a los ticos. Va a poner probablemente a un buen jugador como Barilla. Que le puede dar la salida. Metiendo incluso a Ronald González como volante. Y puede tener a Alonso Solís. Entonces para Municipal este es el momento. Zapriza le saca un cuadro con volantes defensivos. Como el caso de Filipe, como el caso de Muñoz, como el caso de Alfaro. Ninguno tiene la claridad para ir al ataque y abastecer a Sequeira, a Benguel. Entonces las cartas están tiradas así. Para Zapriza es manejar la pelea por la posición de la pelota en el medio campo. Y apelar a un empate o a la búsqueda del triunfo en el segundo tiempo. Ya con jugadores de más técnica como Centeno y Alonso Solís. Se viene en la contra el equipo de Zapriza. Lo tiene que parar con falta. Las faltas tácticas en el fútbol. Tenían que pararlo porque le metía la velocidad a Tarjeta María para Julio Estuardo Firón. En efecto, no había para dónde. Había que hacerlo. Porque ya Esquivel estaba arrancando en posición ya casi como un centro delantero. Si Julio no hacía eso, salía del triunfo de Pablo César Ruta y nadie sabe si finalmente anotaría o no. Pero esa opción no se la dejó Julio Firón a pesar de cargar con la Tarjeta María. Aquí está de nuevo. Vean Esquivel. Como alargaba, se quedaba ahí a Zorría. Y Julio lo tiene que derribar porque por la velocidad que traía Esquivel, pasar a Henry Medina era muy factible. Aquí está de nuevo, vean. Zorría no le mete el pie. Y Julio Girón sí toma la responsabilidad. Sí, finalmente la María y la falta se la cobran a Zorría. Así que el amonestado entonces es Jacinto Melciade Zorría primera. Sí, a él lo amonestan. Tiene que irse del terreno del juego. Lo van a tratar afuera el cuerpo médico de Zaprisa. Ya se quitó la gorra. Hernán Medford. Y también pone a calentar a Trai Bennett. Así que necesita entonces una salida por izquierda donde prácticamente la pelota de Zaprisa no ha fluido. Se viene la táctica fija el equipo morado. Vamos a ver qué nos muestra porque estamos sobre el tiempo. Cero a cero el marcador municipal y Zaprisa. En el estadio Cementos Progreso la abren por el sector derecho donde está Muñoz. La pelota que cae y ahora se da Chalito que la baja al piso. La abre precisamente para Víctor Müller. Víctor El Carucha. Tiene que salir dentro de dos. Le llega a marcar Drummond. También llega Alfaro. Alfaro finalmente para Yervis. Yervis ahora que conduce. Le mete la velocidad. El perfil en cortito para Muñoz. Wilson Muñoz dice. ¡Ey! Ya no más. Cero a cero en la primera parte. Los primeros 45 minutos. Por derecha trae Benet, por izquierda Núñez en el medio. Fili Muñoz y Alfaro en punta. Sequeira y Benguel. El 3-5-2 de Zaprisa contra el 4-4-2 del equipo de Municipal. Vamos al segundo tiempo en la voz de Roberto García. Benguel ya tocó con Sequeira. Los segundos 45 minutos. El podio está listo. ¿Será Municipal? ¿Será Zaprisa? ¿Será el morado o será el rojo? ¿Será el guatemalteco? ¿Será el costarricense? El que se lleve la copa número 6 de estos torneos de un CAF. Hay que recordar que CONCACAF se ha jugado siempre. Y era parte y sigue siendo parte de la eliminatoria de los campeones y subcampeones de CONCACAF. Aquí serán solamente 45 minutos más. Lo que quiera reponer el árbitro central Rodolfo Sibrián. Porque no es una final. Es el partido último de la cuadrangular. Y coincidentemente queda para que el equipo que gane sea campeón. Con el empate le daría el título a los dragones de San José, Costa Rica. Müller ya jugó para Julio Girón. La quita bien Benguel. Benguel ahora la pierde también el Carucha. Ahora va a topar mucho el pando por ese sector contra Ibenet. Mario Rodríguez lo hará con Núñez que ya está amonestado. La tarjeta María de Municipales para Jacinto Zorría. Ya también Núñez juega por el centro donde la recibe Philip. Philip ahora para Ibenet. Quien cara. Le mete la velocidad. Le mete la quinta. Ahí se viene la falta de Selvin Ponciano. Lo tuvo que parar. Porque se venía con todo el morenito ex de la Universidad de San Carlos. Trae Bennett, hermano de Jewison. Ambos en el fútbol guatemalteco. Aquí vemos cómo metió la pelota por derecha. Y Selvin Ponciano. Lo tuvo que parar. No saca la María. Solamente dos en la barrera. Está Girón y está también el pando. Le va a pegar un derecho. Será Wilson Muñoz. El enganche zaprisista. Sigue galantando toda la banca de Municipal. Solamente dos opciones más para el argentino. Es otro cero porque ingresó Mario Rodríguez. Por Carlos Fernando Figueroa. Se viene la comba con Rosca. Se viene el centro de Elsa. Presa A en primera instancia. Bien para quedarse con la pelota. Paulo César Mota y la mete ya en la contra para Mario Rafael Rodríguez. Quieren explotar la velocidad de Loco. Se viene. Trata de encarar. Número 15 para Saúl Philipp. Ahora será Chalito. Con más disposición técnica. El dominio de la pelota de Gonzalo Antonio. La deja para Germán Giovanni. Ruano con el centro. ¿Dónde está? Y la va a pelear Mario Acevedo. Tiene que cortar. Y será saque de manos que favorece a Municipal. La va a pedir Mario Rodríguez. Está muy cerca Germán Ruano. Un poco más lejos está Chalo. Y se duele mucho este número 14. Andrés Núñez. A ver si no se viene la primera variante. Tiene algún problema en la pierna derecha. Y aquí en adelante va a comenzar a gastar mucho el cronómetro. El equipo de Zapriza ya calienta uno más. En el equipo de Medford. Están todos solamente haciendo estiramiento. Pero quien sigue calentando con fuerza es el número 16. Gabriel Vadilla. Gabriel Vadilla segura. Uno de los mediocampistas. Porque lógicamente si Núñez no puede continuar el cambio posicional sería Vadilla. La pelota para el Cuyote que solamente ve como Jervis Drummond. Sale en el despeje. La pelea Benwell. Se la gana del 11 al 14 para Ponciano. Le cubre la espalda a Girón porque se queda en el mediocampo. El licenciado Chalito también llega a la marca. Ahora será Philippe para Muñoz. Muñoz ahora para Bennett. Bennett la regresa para Muñoz. Ahí está Wilson. La baja. Va a ser el centro en el juego aéreo. La busca Sequeira. Mota. Bien arriba para Benwell. Pero Paulo César trata de levantarse. Y la pelota ahora que sale por el sector derecho. ¿Dónde está Germán Ruano? El capitán de Municipal. Esperemos que se recupere pronto Juan Carlos Plata. Tanto para el equipo rojo como para la selección. Decía que era juego peligroso de Mario Acevedo. La dejan para Guillermo Ramírez. Ya se quedó también Bennett. Simplemente la va a enganchar hacia adentro. Está buscando para el disparo. Era para Chalo, para Ponciano y ahora para Girón. Será para Chalito. Ruano. Le bajan un poco las revoluciones a la pelota. La posesión es de Municipal. Y en el corte con fuerza llega Andrés Núñez sobre Mario Rodríguez. Que le queda de vuelta el saque de manos. La pide Germán Ruano. Le dice tranquilo. Lo voy a hacer yo porque ya tengo la marca y la presión de Ronald González Brenes. Se viene con el saque de manos el capirrojo para hoy. Germán Ruano llegó en la 93-94. Procedente deportivo Xuchite Pequés. Bien arriba para ganar la Mario Acevedo. Pero le queda la pelota a José Francisco Corrers. Muchas veces la posición de Müller y de Acevedo es muy pegada. Se sobrepone uno al otro. En vez de picar alrededor de Acevedo, creo yo, Müller. Y dejar más fijo a Mario como cabeceador. Como punta de lanza. Como pivote en el centro. Creo que por ahí Müller rotando un poco más va a ser muy importante. Porque es un jugador de muy buen manejo. Y tiene mucha velocidad. Entonces si se queda muy estático. Pues la posición casi siempre se pega con Mario Acevedo. Debe ser de girar alrededor de este club. Se viene Municipal. Está Julio Girón con la pelota. La tiene pegada al piso. Ahora será en la ruedita. Da la vuelta. La prefiere para atrás donde está Chalito. Gonzalo Romero para Germán Ruano. Ruano ahora. Estaba Chalo. Prefiere con Mario. Que le va a meter la velocidad. Va a chocar mucho con Muñoz. Saca casi sobre la línea. Pero el centro se va desviado del arco. Que defiende José Francisco Porras. Dice que es tiro de esquina. Y lo hará Municipal. Ya está sobre la pelota. Gonzalo Antonio. Le devuelve la pelota a Chalito. Ya se están deslizando los primeros minutos. Falta la pelota que sale de puños. José Francisco Porras. A segunda instancia pelea el pando. Está también Girón. Y ahora se viene la velocidad. Elsa Prisa. Le está metiendo la velocidad. Será Sequeira. El tanque que prefiere bajar un poco de revoluciones. Porque Wilson se muestra. Está en fuera de lugar. Ahora ya no. Ahora mete la pelota. Trae Benetera. Benwell también. Y Paulo Mota. Bien. Para parar. La llegada de esa prisa. Sigue calentando con mucha velocidad. El banco de esa prisa. Ya paró un poco. Ezequiel Barril. A los dos de Municipal. Está haciendo algún tipo de estiramiento. Freddy Alexander García. Ahora los manda. A que troten. Será Julio Girón. Con el dominio de la pelota. La pide el pando. Aunque está marcado por Trae. La va a recibir el pando. Domina. Sobre Trae Benet. El centro. En el área. Le queda en las manos a José Francisco Porras. Sí. Termina haciendo una pelotita mansa para el arquero. Lo que pudo haber sido un centro buscando a Müller. O buscando a Mario Acevedo. Pero va y hace un tiro al arco. Absolutamente suave. Fácil para cualquier portero. Benet. Por derecha. Puede ser un hombre ofensivamente importante. Pero creo que lo que mejor piensa es tapar. La salida del pando Ramírez. Ahora será Rubano. Que recibía de los Marios. De Rodríguez y Acevedo. En segunda instancia. Respectivamente. El chino. La abre para el carucha. Que le esperaba. Atrás. Le queda. Un poquito. Incómoda. Y se viene el saque de manos. Que favorece a Municipal. Lo iba a hacer en corto. Deja queiga Rodríguez. Sí. O es falta del tico. O es saque de banda a favor de Zapriza. Porque el que la tocó de último. Es Müller. El línea enfrente. Marca saque de banda a favor de Municipal. Sí. Llamaba la atención. Ahora será la pelota para Mario Rodríguez. Germán Ruano. La baja al piso. Para Mario Rafael. Otra vez. La abre. Y va a hacer el centro. Y le queda. En una de esas. Podría aprovechar. Y por eso tiene que haber varios jugadores de Municipal en el área. Y por eso buscan varios. Selvin Ponciano. Ahora que está marcando al centro. Curiéndole la espalda. Y alguien tiene que estar por ese sector izquierdo. Porque se queda huérfano. Sequeira. El tanque. Que trataba de correr. Pero será saque de manos. Que favorece a Municipal. Lo hace rápido y cortito. Henry Medina. Para Ponciano. Que ya recupera. Y ahora en posición de stopper por izquierda. La recibe Germán Ruano. Ya se ordena de vuelta. En la línea de cuatro. Que maneja en su otro cero. Gonzalo Antonio Romero. La mete larga para Mario Acevedo. Que domina. Bien Mario. Y el corte de Jervis Drummond. Será tiro de esquina. Que favorece a esa prisa. Y bien Drummond en la marca. Pelotazo de Chalo. Para su compadre. Mario Acevedo. Estaba arrancando. Y mete bien la diagonal. Con un cabezazo ahí. Para ganar la posición. Ya que estaba tomando el fondo. Drummond cierra correctamente. Se viene el tiro de esquina. Que favorece a Municipal. Todos los hace Gonzalo Antonio. De los que más saben. Con la pelota en Guatemala. El centro será. Casi al punto penal. Socarrón. Selvin Ponciano. Va a hacerla de primera. Prefiere en dos tiempos. Simplemente el corte que llega. Por parte de Saúl Filipe. Ahora será. Wilson Muñoz. Que conduce. Prefiere irse hacia el centro. El enganche natural de esa prisa. La da atrás para Filipe. El cinco. Ahora en la salida por derecha de Traiven. La regresa para Muñoz. Siguen tocando. La quita bien y corta. El Carucha Müller. Para Julio Estuardo Girón. En un pelotazo. Donde solamente le queda a Jervis Drummond. De punta y para arriba. A quitarse la presión. Se van a estar juntando. Y mucho Germán Ruano. Y Mario Rodríguez. Es porque uno depende del otro. El volante lateral proyectado. Y el lateral por derecha. Bien Chalito. Pero muy comprometida. Le queda. Dice que no es falta. Y está Loco. Va a ser el centro. Aún la puede recuperar el pando. Y lo hace sobre la línea. Ahora se vendrá de zurda. El centro. Está el Coyote que la baja. Le queda únicamente para el Loco. Le cubre la espalda a Ruano. El chino que ya va a realizar el centro. Prefieren cortito para Chalo. Está Chalo en la primera instancia. Cuando se daba ya el tiro de esquina. Y lo decíamos. Müller y Mario Acevedo juntos otra vez para buscar el cabezazo en vez de estar separados. Se repite la misma situación. De cualquier manera es importante que los dos estén en el área. Claro. El pando va a ser el tiro de esquina. Chocan por ser ambos nueve natural. Y ahí vemos la ausencia de Juan Carlos Plata. Esperemos que se esté recuperando. Juan Carlos Elpin Plata. El centro del pando. Y le queda en las manos a José Francisco Porras. Cero a cero. Esto no le conviene a Municipal. Esto no le daría el bicampeonato de un cab. Sí le daría bicampeonato. Pero a Zapriza. Uy. A María para Mario Rodríguez. En efecto. Mario Rodríguez se lleva la tarjeta María. Cuando Benguel estaba retornando a su campo. No era una jugada realmente peligrosa. Benguel venía de retorno cuando Mario lo va a traer. Era innecesaria la tarjeta María. Aquí lo vamos a ver. Benguel va de retorno. Vean. Ahí lo va a traer Mario Rodríguez. Iba arrancando pero para la izquierda. No era realmente una posición de peligro. Estaba marcándose en medio campo. Era falta esa de Benguel. Creo que el partido. Sí, la pierna arriba. El partido está para un jugador como Freddy García, creo yo. Y probablemente el Tucano. Otro punta tal vez con cierta movilidad o más sacrificio. Y un volante, un enganche que sienta el de crear y ser el carburador ofensivo de Municipal. Él dice que la pelota será para esa prisa. Tranquilo, le dice Enzo. Solamente una pelota en el campo. Bien, para salir de cabeza. Lo he visto bastante regular a Henry Medina Pancho en los tres partidos. Sí, bien, el central del cuadro de Municipal. Era muy buen jugador en Teculután, ¿verdad? Sí, era inamovible. Henry Medina, número seis, utilizaba al mismo que tiene ahora acá. Y la gente que pide a Freddy, la gente que pide a Freddy Alexander García. Del equipo titular en los dos partidos anteriores. Ahí lo vemos, excelente el trabajo. Ahí vemos a Freddy Alexander García Carrera. Ya jugó internacionalmente y ha hecho goles con comunicaciones. Ya jugó también contra la Alianza del Salvador jugando para Municipal. De los jugadores que están en la plantilla roja. Que han hecho goles en CONCACAF Plata. Que está fuera de esta convocatoria. La pelota en el área en la 16.50 del Zapriza. Luego han hecho 15 a Cebedo. Y se viene el tanque. Y le van a sacar. Ya tiene a María Zorrilla. Cuidado. Le perdonó la vida. Lo perdonó. Definitivamente Zorrilla tenía a María. Si le marca la falta. Se hubiera tenido que ir el paraguayo. Así que Municipal se queda con 11. Aquí está la jugada. Sequeira va a buscar. Sí, le dejó la pierna. No hace el contacto. Pero, ah, claro. En la segunda le dio un tremendo patadón. Así que el paraguayo, con mucha suerte. Y más que todo, contando con el apoyo del árbitro central. Se queda en la cancha. Le perdonó la vida a Zorrilla. Y eso es conveniente. Para Municipal. Que sigue con el 0 a 0. Quedando en el segundo lugar. Pero el rojo quiere el campeonato. 0 a 0. Y siguen pasando los minutos. Ya van 15 de esta segunda parte. Queda media hora. El 0 a 0 le da 5 puntos a Zaprisa. 4 a Municipal. Este es Hernán Medford. El técnico. Tico del equipo. Se viene Chalito con el centro. Ha sido más Municipal. Pero no ha creado jugadas de peligro. Para poder capitalizar Müller y Acevedo. Más allá de un par de cabezazos de uno y otro. No han podido estar de frente al arco. No han podido tener un mano a mano. Y ahora sí se va a complicar la cosa. Porque se va del terreno fuera a Wilson Phillips. Se va a Wilson Muñoz. Ingresa el paté. Centeno a la cancha. Entonces ahora sí Zaprisa apela a lo que nosotros habíamos mencionado. Al toque de Centeno. Y todos conocemos lo buen pasador que es este. Además es un tiempista. Maneja realmente al equipo Zaprisa completamente. Centeno a la cancha. Con ello busca Medford tener la pelota. Vamos a ver para Municipal. Es imperioso el gol. No hay para dónde. Aquí el empate no sirve. Puede servir para clasificar a esa ronda final de CONCACAF. Pero realmente jugando aquí como local municipal tiene que ganar el campeonato. Creo que tiene con qué hacerlo. Frey va a ir a la cancha. Por eso es que la gente está aplaudiendo. Porque saben que entra alguien con idea. Alguien que maneja los tiempos del partido. Sigue el 0 a 0. Ya ingresó dos cambios. De hecho Medford ingresó Bennett. También Centeno. No solamente Rodríguez ha ingresado por Municipal. Y ahora la tiene el Zaprisa. Que se viene con Andrés Núñez. Núñez en la ruedita. Sigue dominando para Alfaro. Alfaro le dice el salvadoreño que continúe. Será la pelota para Phillip. Phillip para Bennett. Bennett en lugar de meter la velocidad se va al centro. Y la regresa donde está Alfaro. Centeno que ya pide la pelota. Y aquí está metiendo una patada. Desde el césped. Y le salió barato a Centeno. Porque ya la pelota no está del juego. Y le tira la patada al pando que venía saliendo. Vamos a ver qué es lo que piensa hacer Trocero. Una de las posibilidades. Que no creo que la vaya a hacer. Pero es una posibilidad. Y me parece buena. Es formar con línea de tres. En el fondo. Con Medina, Ponciano y Zorrilla. Sacar al Chino Ruano. Que en este momento es un jugador importante. Pero necesita otro hombre de enlace, de enganche. Y no creo que va a sacar a Mario Rodríguez. Porque lo hizo ingresar en el segundo tiempo. Tiene aire Mario. No creo que va a sacar a Julio Girón. Porque es el balance del equipo en el sector medio. Sería mucho riesgo dejar ahí a Chalo Romero. A Chalo no lo puede sacar. Porque es de cualquier manera que lo maneja el equipo. Y el palo es una posibilidad de gol. Y no creo que saque a ninguna de las dos puntas. Pero vamos a ver. El que manda es trocero. El fine. Ya tiene la papeleta. Ya tiene también el número 26. Que es el de Freddy García. El cuarto referee. Así que ya está listo el señor José Benigno Pineda, el hondureño. Para hacer el cambio. Se viene Try Bennett. Bennett para Benwell. Que recibe la falta de Selvin Ponciano. Y será la pelota para el Zapriza. Dice Pancho que podría ser Selvin. Y en efecto. Se va el número 14 del terreno de juego. Y aquí es lo que hablábamos. Puede armar la línea de tres. Vamos a ver si lo hace con sonrías Henry Medina. Y con el chino ruano. O sea. Lo que habla es que podría salir el chino. Trocero saca a Selvin Ponciano. Y puede jugar Selvin por... Perdón. Freddy por la bala. O puede armarse en línea de tres. El centro que le queda. Ahí. Solamente una mano. Paulo César Mota. Será el saque de manos ahora. ¿Qué favorece al Zapriza? Tienen que defender varios. Solamente dejan al Carucha arriba. Peleando con Jervis Drummond y con Víctor Cordero. Ya le cae también. Ronald González. Solamente le queda un cambio en su trocero. Por eso siguen calentando todos. ¿Quién será el último? Como en el último partido solo realizó dos variantes. Jervis Drummond corta de cabeza. Girón. El Carucha. La abre ahora para el recién ingresado. El Chapulín. Ya la tiene Freddy. Juega otra vez. La devuelve para el argentino. Un poco larga. Pero la domina bien. Müller. Víctor Manuel. Va a ser el centro. Prefiere dársela a Girón. Se proyecta también Freddy. Cambio por el otro sector a Germán Ruano. Ruano busca con quién. Le está cubriendo. Ahora el paté centeno. Que no es lo suyo la marca. Pero sí puede presionar en la propia salida del Zapriza. Y la pelota demasiado perdida. Y va a salir jugando José Francisco Porras el arquero de Zapriza. Tácticamente creo que Municipal está bien parado como debe pararse con Medina. Y Ruano como estóper. Zorría como libero. Y Freddy Rodríguez y Mario. Perdón. Freddy García y Mario Rodríguez como carrileros. La cuestión es que tanto se van a meter ellos en la dinámica de ser hombres ofensivos. Lo tienen que hacer Municipal. Tiene que despertar del letargo que ha tenido en la segunda parte. Lógicamente atacar también dejará ciertos espacios que tienen que cubrir bien la espalda. Los hombres defensivos de Municipal. Cero a cero el marcador. Y nos acercamos a los primeros 20 de la segunda parte. La domina ahora el faro. El mediocampista que tenía para Benguel. Va a sacar el derechazo. No le queda otra. Le sale un centro. Bien, Pablo César Monta para quitar a una mano. Y se está convirtiendo en la pieza vital de que la apertura en el marcador no sea del morado. Y se mete a la gente en el corazón. Un guatemalteco que es un muy buen portero. Titular hoy. Yo creo que con esta tajada está ganando además el respeto que ya tenía. Le da en el strike al primero de Freddy. Simplemente se recuesta. Está Müller. A doble cabezazo. Esto parece que se define con un gol. Excelente, Monta, para quitarle. Alza prisa. Y ahora viene la posibilidad de hacer el gol. Tiro de esquina que favorece a Municipal. Ahí está Mario Acevedo para buscar el cabezazo. Müller también. Finalmente. Me parece que había marcado fuera de juego antes. Sí. Ahí está la gente roja apoyando a su equipo. Buscando el triunfo. Buscando el campeonato. Que atajada la de Mota. Gritando al unísono. Toda esa porra. Mota, Mota. Gran atajada el portero. Una situación difícil, ¿verdad? Para Nicola. Que había sido titular indiscutible para Trocero. Y ahora con esto creo que está diciendo presente Pablo César. Una realidad. De las canteras de Municipal aún con el sello de Don Luis Grill Prieto. Henry Medina. Municipal debe buscar sí o sí el gol que le dará el campeonato centroamericano. Gonzalo Romero para el Pando. Está Municipal. Otra vez el Pando va a realizar el centro. Está Azevedo. Y ahora es José Francisco Porras que se queda a media altura con la pelota. Muy bien el Pando para meter el centro. Lloviendo al área. ¿Y quién? Mario Azevedo. El Coyote va a buscarla. Ahora puede ser. Garucha, Garucha, Garucha. Víctor Manuel Müller. Aquí vemos la repetición Pancho. Aquí está el centro. Vean a Mario Azevedo. ¿Cómo va a buscarla arriba? Grande Porras en la atajada buscando bien hacia su izquierda. Qué buen cabezazo de Mario. Mejor la reacción del arquero. Municipal está con todo para buscar un gol. El que le dé el título de campeón centroamericano. Y en este momento se van a vivir los últimos minutos. Los más interesantes. Los más intensos. Los más apasionados. Porque Municipal con uno es campeón. Y Zapriza está cediendo ese protagonismo municipal. Aún el paté no tiene la pelota. Y eso es fundamental. Que no pase la pelota por el número ocho. Ahí va a ser fundamental el trabajo de Julio Girón sobre Centeno. Que se le pegue. No le puede dejar espacio. Porque la posición de Centeno es muy buena. Ahí es el claro ejemplo. Buen anticipo de Girón. Y ahora ya el desdoble que se viene con Guillermo Ramírez. Atrás está Freddy. Se viene. Y hace el primero. Está. Y Mario Azevedo muy larga. Me parece que era para el disparo directo. Claro, Chalo. Lo que pasa es que no había perfilado. Por ser zurdo natural. Le quedó muy pegada al pie. Pero creo que hubiera podido parar la pelota y pegarle. Intentó el toque para la llegada de Mario por derecha. Pero muy larga. Le quedó Centeno ya con la pelota. Sí, que no la tenga el paté. Y ahora abren por derecha. Trae Bennett. Que se ha tenido que preocupar más. Porque el Chapulín ataca por ese sector. Va a marcar. No es lo suyo. Pero lo sabe hacer. Cubre la pelota. Se queda con la misma. Y es falta que favorece a Municipal. La Pura y a Girón. Porque sabe que son los últimos minutos. El podio está preparado. Y en ese momento la Copa está del lado de Costa Rica. El fútbol guatemalteco representado por Municipal. Podría donirse. 24 minutos en el marcador. Gracias a Don Jaime. Mario Azevedo. Aquí recibe la carga de parte de Alfaro. De Ronald González. Y le dice. Pero. ¿Qué pasa? Mábele. Y esta es la gente de Municipal que está encendida. Un abrazo. A todos los que sintonizan Canal 3. El Super Canal. Y en efecto. Ese marcador acá. Que nos dice el 0 a 0. Y los 24 minutos a los cuales. Se refiere Roberto. Nos quedan 21 para terminar el juego. 0 a 0 el marcador. Vendrá Guillermo Ramírez. En la posibilidad. Muy arriba le pegó Freddy García. Que es otra posibilidad ahora. A la hora. En el momento de la táctica fija. Tanto en la potencia. Como también en la colocación. Medford llama al faro. Le está dando indicaciones. Al mediocampista por izquierda. Del deportivo Zaprisa. Por raza hace tiempo. El público chifla aquí en el estadio. 0 a 0 el marcador. El empate le da el título. Al cuadro de Zaprisa. Estamos a 19 del final. 19 minutos que se paran. Para el título centroamericano. 1999. Campeón Olimpia en Honduras. En Honduras. Olimpia sube campeonato en el 2000. 2001 Municipal. Lo consigue en Costa Rica. En Costa Rica en el 2002. Liga Deportiva La Juelense. En el 2003 en Estados Unidos. Zaprisa. Y el disparo del pando. Que le queda en segunda instancia. Se viene Freddy. Simplemente. En el corte. Y es tiro de esquina. Que favorece a Municipal. Se están hablando hoy de todo. Muy bien el pando. Bien para llegar. Y pegar el latigazo abajo. Difícil. Bien porras para reaccionar. Y luego cuando Freddy va a buscarla. Ronald González se cierra. Se viene la definición. Freddy García con el centro. Tienen dos zurdos ahora. Que saben bien. Uy. La bajaba el carucha Müller. Ya está peleando también Mario Acevedo. Bien girón para irse con Benwell. En el 1 a 1. Y la pelota favorece. Alza prisa. Así que están ahí los cinco campeonatos. Desde el 99 hasta el 2003. La va a buscar Jervis Drummond. Por favor. El tico está haciendo tiempo. No tiene nada. No tiene nada. Lo tendrían que sacar inmediatamente de la cancha. Eso es lo que tiene que hacer el árbitro. Que lo saquen ya. Los ticos son vivos. Todos lo sabemos. Está haciendo tiempo el jugador costaricense. Alfaro. Que por cierto había recibido indicaciones hace un momento de Hernán Medford. Un técnico que en el tiempo que fue jugador se tiraba, pateaba con una serie de artimañas. Es raro que sus jugadores lo hagan, ¿no? Sí, lógicamente se dice de que se refleja en el campo como era el técnico. Aunque han habido ejemplos o excepciones a la regla. Grandes defensas que han hecho equipos muy ofensivos. Pero hay que ver. Se viene Guillermo Ramírez. Se va a sacar. Tiene mucha la marca. Y le queda a Freddy. Le quedó para la derecha. Se tiene que acomodar a la izquierda. Le queda al pando. Únicamente le tapa. Y la pelota que se va, se va y se va. Qué mala suerte. Cómo le pegó la pelota al pando. Rebotada. Después del tiro de Freddy. Pudo haber sido para Municipal. Que está con todo. Que está con todo. Ahí está. Vean a Trocero. Trocero le dice va encima del rival. Las indicaciones de Enzo son esas. Que se vayan encima al arco contrario. Y es que aquí no se puede especular. Hay que ir por todo. Y es que ya no le queda tiempo. Ya también está calentando Alonso Solís. Porque sabe. Medford que en los últimos minutos tiene que tener la pelota. Henry Medina. En la variante ahora. De línea de tres. De punta y para arriba. No se quiere complicar. Porque tiene encima. A Evans Benwell. Número 11 en la camiseta. Trae Bennett. La hacen corto. Para el paté centeno. Walter con la pelota. Trata de salir. Entró de cuatro. La hace para atrás. Va a complicar a Yervis. Drummond. La hace ahora para Núñez. Que la pierde en la marca de Mario Rodríguez. Rápido le dice al alcanzabolas. Mario. El loco. Germán Ruano. La pelota en la saque. De manos para Municipal. Jacinto Melciadez. Orrilla. El Chinto. Con la pelota fuerte. Por arriba. Por el carucha. Le queda el carucha. La pelota muy arriba del arco de porras. Muy arriba en el disparo. La ansiedad los puede matar. Claro. Hay que tener la firmeza necesaria. Para saber que quedan pocos minutos. Pero con tranquilidad poder definir. Y uno se pierde una buena oportunidad. Cuando la pelota le queda frente al arco. Ya el marcador. Y el tiempo nos indica. 28 minutos. Se van a cumplir. En cuanto a la media hora. Quedan 17. Trae. La marca que tiene ahora. De Henry Medina. Así como se le exige el desdoble ofensivo. A Mario Rodríguez y a Freddy García. También. En el momento de la disposición de línea de tres. También se le va a pedir. La marca. Porque ya no tiene alguien directo. Ya no tienen laterales. Que puedan evitar la subida. Tanto de Núñez. Como. De Trae Bennett. Los ingresados. Ingresó Bennett. Y también. Centeno. Por Zapriza. Por Municipal. Rodríguez y García. El mismo Freddy. Es el que da para Girón. Del 26 al 16. Freddy que engancha. Hacia adentro. Recibe la falta. Le da continuidad a la pelota. Le queda al Pando. Que ahora más en el centro. La hace para arriba. Está. Otra vez. Para Rodríguez. Le va a sacar el disparo. La acomoda. La tapa bien. En la llegada. Que tenía. Andrés Núñez. Y era Yervis Drummond. Que pierde la pelota. Será saque de manos. Que favorece Municipal. La hace en corto para Gonzalo Romero. Romero para el Oco. Ahora será en el centro. Lo hace corto. Muy. 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 A la línea de la 16. 6.50. Llega Germán Ruano. En el centro. Para tratar de sorprender. Con la espalda. Le sale el despeje. Ahora será el paté Centeno. Mete la pelota. Un poco perdida. Y se está peleando consigo mismo. Walter Centeno. También seleccionado. Julio Estuardo. Girón Rafael. Para Guillermo Ramírez Ortega. El Pando. Con la conducción de la pelota. La va a hacer para tres. Donde tiene. Entre Girón. El Pando. Y Freddy. Los tres para izquierda. Freddy García. Ahora será el Pando. En el centro. El corte de Víctor Cordero. En el tiro de esquina. Prefiere que se vaya. A ese sector. Y lo hace corto y rápido. Sin perder tiempo. De Girón. Para el Pando. En el corte. Otra vez. Víctor Cordero. Ahora va a hacer de punta y para arriba. No se quiere complicar. Benguel. No han tenido ninguna. Ni Benguel. Ni Sequeira. La pelota para el Pando. El Pando está. Va a hacer la diagonal. Está el gol de Municipal. Era clara la llegada. Pudo definir. El Pando la dio atrás. Mario le da mordido a la pelota. Se pierde la gran posibilidad de Municipal. En la segunda parte. Llega y llega. Llega a través del talento de Freddy García. A través de la explosión que le está metiendo el Pando Ramírez. Ahora sí. Al juego. Con nervio. Con corazón. Como se debe hacer. Cuando las cosas no han salido a nivel técnico. Con todo el corazón para meterse. Porque si bien es cierto. Municipal. Han dado bien en términos generales en el partido. Ha habido solo un equipo prácticamente. Que propone que han sido los rojos. A veces hay que meterle también el alma para ganar los partidos. Y eso es lo que está haciendo Municipal en este momento. Ya se están realizando los últimos cambios para tanto Zapriza como Municipal. Ha tenido para definir. Que la siga. Dice que es la ley de la ventaja. Y después se viene la María. Germán Ruano. Mario Acevedo que peleaba arriba. Erwin el Tucán Godoy. Será la modificación. Será tres delanteros. O se quedarán con dos. Mario Acevedo está dentro del área. Simplemente la tiene que retrasar. Está el Pando. La tiene que acomodar. Tiene sur del Pando. ¡Gol! 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 ¡Gol del Pando! ¡Gol de Municipal! ¡Gol del equipo que representa a Guatemala! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Copa! Con el corazón en la mano. Con el cuerpo caliente y la mente fría. Con la voluntad de todo un público, de toda una afición, de todo un país. El Pando en su partido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Por el corazón que le puso. Por lo bien que se abre para la izquierda. Y la forma en que remata. Muy bien Mario Acevedo. Esto era lo que hablábamos. La tranquilidad. Y el Pando que le da con todo. La pelota le pega a Cordero. Y va a morir adentro. Aquí está el talento de Chalo. El cabezazo de Müller. El despeje, le llega Mario Acedero la da hacia atrás Y aquí la jugada clave El Pando Ramírez hoy convertido En el héroe del partido En el héroe de una afición como municipal Que esperaba este tanto Ahora es a guardarlo Ahora es a tocar la pelota Ahora es el momento en que los rojos pueden ser Campeones justamente de Centroamérica Y se viene el bicampeonato de UNCAF 2001 en Costa Rica Ahora enfrentan de vuelta Se apricien a cada ocasión 1-1 el marcador Directo Se venía el ingreso De Vadilla y de Godoy Godoy continúa Solo que ahora ya no va a ser El cambio Que tenía directo Trocero, solamente cambió el jugador que va a salir Y por Costa Rica si cambiaron Porque ya no necesita A un jugador que maneje como Vadilla Ahora el tiempo está en favor de Municipal El paté Centeno con la pelota atrás Está ganando Municipal 1-0 y con eso es campeón De Centroamérica Sumando las dos de UNCAF Y las dos de la confraternidad Por eso se habla del tetracampeonato De Municipal a nivel centroamericano Y como es la vida y como es el fútbol Porque Municipal estaría vengando Un comunicaciones que casi se le robó El título hace un año en Estados Unidos Tiene que tener cuidado Municipal Porque cuando mejor está el rojo No puede pasar esto Bien, bien Ruano Bien Germán Giovanni Ahora será exigido y mucho Mario Acevedo Que tuvo una y luego Mandó la pelota para Chalito Que tiene que manejar los tiempos Se le va a exigir en la marca también A Marito Acevedo Para Rodríguez El loco El loco con la cordura Para el Pando A bajarla A manejarla A meterla a la refri Tranquilo Pando Tranquilo Ahora es cuando más se tiene que tener La cabeza fría Y la sangre caliente Del Pando para Mario Tienen que salir Del tráfico A buscar Una segunda anotación Me parece que Administrar mejor Pancho En efecto No se puede arriesgar la pelota Con el Pando Con Chalo en medio Con Julito Girón Municipal tiene suficiente Para empezar a tocarle A estos ticos Que están desesperados Aquí la clave Es tocar la pelota Mario Acevedo Es un hombre de experiencia Vieron En la jugada anterior Como se va Con una gran tranquilidad Quien entra Saborío Va a la cancha Si Necesitan gol Y le ha salido Porque fue el que hizo Los dos hace un año En Estados Unidos Te digo Ahorita hay que cuidarse De faltas en el área De pelotazos largos Hay que tocar un poco más Algo se está hablando El chino Con Monzón y Trocero Chalo le habla a Trocero Toque, toque y toque Esa es la clave En este momento Ya son los últimos minutos Para el campeonato El fútbol dejó Que fuera la final Zaprisa Municipal Chalito Metiendo también corazón Ahora será el Pando Que busca el disparo Que se va a desviar Freddy 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 El chapulín El ratón Ex del Columbus Crew Se va a ganar La María También sirve Para perder tiempo Pedro Vivo Muy bien Freddy En esa Esa es viveza Melford está desesperado Ya se quitó la gorra Ya no sabe ni qué hacer Hay que tener mucho cuidado Y lo decía Pancho Porque está Benguel Y está Sekira Que no ha empezado nada Pero este Saborío Hay que tener cuidado Con este número 24 Los tres goles anotados Muy bien Bien el loco Bien para meterle presión Para que sienta la respiración En la nuca Ahora el podio Está para Guatemala Al minuto 36 A María Para Freddy García Que está perdiendo Están aguantando el cambio Minuto 36 Faltan nueve Más lo que quiera reponer Rodolfo Sibrián Es bastante Queda mucho todavía Están haciendo calentario Creo que a Chengo Guevara A Edio Ortiz A Edio Ortiz Sí Me parece que Por eso tienen a Godoy Y a Ortiz Dependiendo Una charla Exquisita de fútbol La que tenía ahí Víctor Hugo Monzón Con Enzo Trocero Uy A María Señor Es de tarjeta No la quiere sacar Saborío Tendría que tener Tarjeta María Pero esto es muestra De la desesperación Con eso hay que jugar Con eso precisamente Hay que jugar Bien Mario Rodríguez Que sabe que por fuelle Por potencia Le ganaba Saborío Y espera Aguanta A que llegue el delantero Sobre él Aquí está Claro Le deja Le tira todavía La pierna derecha Mota va a cobrar Ahora serán los minutos Que favorecen a Municipal 1 1 a 0 El marcador Minuto 32 De esta segunda parte La anotación De Guillermo Ramírez Su número 4 En torneos De la CONCACAF Está empatando A Selvin Ponciano El máximo referente En CONCACAF Y en goles Sin duda alguna Y uno de los ausentes Dentro de la cancha Pero sabemos Que está jugando Con todos los compañeros En el banco En la grada En La cancha Juan Carlos Plata Tiene que tener cuidado Porque Centeno La quiere hacer Ahora es Sequeira El tanque Sequeira Bien Y la pelota que se va Es la desesperación De la que hablabas En efecto Y ahí hay que cuidarse mucho De no cometer faltas En el lindero del área El árbitro advierte A Mario Rodríguez Que dejó pasar esa pelota Que no pierda más tiempo Y como crece Aquella tajada de mota En este momento Es fundamental Y por eso hablamos Que hay momentos En un partido Y se deben aprovechar Como los momentos En la vida Cuando es un momento feliz Hay que aprovecharlo Cuando es un momento triste También hay que sacar Cuestiones positivas Y ahora la gente Con el ole 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 Ahí está Muy bien Junto a su familia Juan Carlos Plata Con los nervios respectivos Porque sabe Que al término De los 90 minutos más Lo que quiera reponer El salvadoreño Bajará por las graditas Junto a los demás A nuestros Compañeros de Sonora A los colegas De los distintos medios A recibir la copa De campeón centroamericano Plata se estaría convirtiendo En bicampeón Al igual que Ponciano Cuidado con esta Está Traibenet Manejando la pelota El tico La regresa Donde está Phillip El volante central Que tiene la presión Del Pando Ramírez La hace muy abierta Y la va a tapar bien Freddy Toque, toque y toque Esa es la clave Por ahí Atraviesa El fundamento Para Municipal En estos momentos En que los que saben La pongan Chalo se quejaba De un codazo Ahí De Quien de Centeno Discusiones Ahí Con Mario Acevedo Con Julio Girón Ya pasa todo 1 a 0 Está ganando Municipal El gol Del Pando Ramírez Bien al cambio De los rojos Si Eddie Ortiz Se va a ingresar Y es normal Hay que seguir poniendo Los candados A la puerta Porque el 1 a 0 Le da el torneo Muchos nervios De Víctor Hugo Monzón Cuántas veces Víctor Hugo Monzón Viviendo este tipo De partidos Fatídicos Ya cerca De levantar una copa Como uno de los grandes Defensas centrales De toda la historia Del fútbol guatemalteco De los mejores En la historia Pancho En efecto Un gran central Un gran capitán Además Se viene ahora La pelota Que será para Chalo Y Víctor Müller Que quiere meter la pausa La pelota Muy despacito 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 Ahora será para Chalito Que está buscando Municipal La segunda En ese mismo manejo De partido Es cierto Se tiene que venir Una segunda Si se puede Pero primero que todo El manejo El tac 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 Ahora la pelota Que le queda Uy bien Para colgársela Lámpara Por los En momentos como este A veces Incluso Es mejor Cuidarla Cuidarla En efecto Ahí va Mario Rodríguez Rodríguez El loco Que se traba La pelota Le llega a cortar Tiene que estar Víctor Cordero Y ahora se está doliendo Y mucho Y ahora si no es Por perder tiempo Porque sabe que le afecta Julio Girón Llega a tratar De ayudar A Benwell Evans Benwell Ya ingresó Ya ingresó El cuerpo médico Y también la cruz Eddie Ortiz Va a ingresar Me parece que sea un delantero Pancho En efecto Puede ser Müller El hombre que salga De la cancha Vamos a ver Con la decisión De Trocero Está hablando Está hablando con Zorría Y está hablando Con el Chino Tal vez modificación Otra vez a línea De cuatro Y sacar a Alguien Por ahí El pando Y que lo aplauda Sí El problema es que Está Saborío Está Sequeira En la cancha Hay que jugar Con Stopper Creo yo Roberto Se va Müller Se va Víctor Müller Se va a un delantero Así que entonces Se quedará Solamente con un centro delantero Que será Mario Acevedo Víctor Manuel El carucha Müller Ingresa Eddie Ortiz Vamos a ver Si hay modificación En efecto En efecto Lo que mencionábamos Müller es lógico Pero yo creo Que hay que mantener La línea de tres Y reforzar las bandas Para no permitir Que Trey Bennett Levante centros Eddie Ortiz Le puede tapar la espalda A Mario Rodríguez O al mismo Freddy Ha jugado a perfil cambiado Así va a jugar Se va a tirar Por la izquierda Ahí está Yo creo que es Lo correcto Ahora lo que Lo que se hizo Así que El ingreso De Eddie Ortiz Realizó los tres cambios Ya cuando Los minutos Van avanzando Ya tenemos Sobrepasados Los 40 De la segunda parte Son minutos Los que se paran De levantar otra vez El título del 2001 Dirigido por Ever Hugo Almey Del cuerpo técnico Idéntico Víctor Hugo Monzón Ezequiel Barril Y toda la gente Que estaba en aquella época Ya vamos a mencionar El equipo Jugadores que ya no Se encuentran Como Vini Como Pivaral Como Jiménez Cuidado con esta Víctor Cordero En la pelota Es peligrosísimo Saborillo No le pueden dejar Un solo espacio Bien Ahí está Y ahora se viene El contragolpe El Pando Ramírez También por derecha Se viene Chalito Se muestra El centro delantero Número 9 Mario Acevedo Que la va a buscar Le quiere ganar la pelota Bien para quedarse Con la número 5 El Coyote No ha salido La pelota Por eso El asistente Número 1 Le dice que siga El Chalito Que también se muestra Ahora Rodríguez Que seguirá Uy Se queda con la pelota En la marca No le pueden enganchar ahí Julio Girón La pelota se va a desviar Era para más Un pegador de media distancia Como Julio Girón Pudo haberla mandado adentro Y terminar con esta agonía En que estamos todos Ahí está Trocero Ahí está Víctor Hugo Monzón La pelota es de Centeno La posibilidad de Zaprisa No Uy Cuidado con esas Tiro libre que forza Zaprisa Y lo decíamos No hay que permitir Faltas Cerca del área Aquí es un poco retirado No está en el lindero Pero de cualquier manera Para un pateador Como Walter Centeno Es una posibilidad latente Para el Deportivo Zaprisa Tiene que tener cuidado Municipal Porque un gol Le podría cambiar la historia A esta cuadrangular Final de un CAF Coincidentemente Y por el fútbol Queda casi como una final Ya la gente está preparando Tres minutos Van a reponer Así que tres más Luego de que se cumplan Los 45 Muchos en la barrera Ninguno de Municipales Va a ver el contragolpe Porque de eso se trata Están muy atrás Salgamos Le dice Freddy Y así debe ser Tienen que salir Zorrilla va Directo sobre Sequeira Víctor Cordero Lo va a quitar Cuidado bien Mota Con los nervios de acero Paulo César Mota Ahora sale en el despeje Y se viene Freddy Freddy Alexander García Con el contragolpe De Municipal Quieren el segundo Los Rojos Para asegurar El disparo Que le toco Ahí hay que asegurarla Hay que tocarla Chalo que venía Por la banda Lo peor que le podía pasar Ahí a Gonzalo Romero Era tenerlo un poco más Freddy Debió haberla tranquilizado Saque De portería Que será Para Zapriza 1 a 0 Gana Municipal Está todo preparado Para que el campeonato Se vista de rojo Y azul Y sin duda Detrás De Municipal De Guatemala Porque está representando Al fútbol Guatemalteco 1 a 0 Gana el rojo Ahora tendrá La pelota Jervis Drummond Drummond con el centro Bien De puño Sale Paulo César Mota Freddy con el despeje Ahora será Mario Acevedo Chalito Romero Chalito que va a abrir Para el pando Guillermo Ramírez Con la pelota Hace el recorte Engancha hacia adentro Ya se muestra Julio Girón Por la izquierda Julio Girón Ahora la tira larga Y la tiene En cuanto A tener el 1 a 1 Con Víctor Cordero Girón La aguanta La experiencia Pancho Ahí hay que tenerla No mandar el centro Tenerla y tenerla Y tenerla No hay para donde Cordero va a buscar a Julio Muy bien Muy bien Julito Ahí Eso es lo que hay que hacer Tener la pelota Tener el manejo No perder la pelota Y ahí tiene jugadores Como Girón Que mencionamos Como el pando Como Freddy Como Chalo Está por terminar el partido Falta uno El último minuto Para el campeonato De Municipal Centroamericano Aprovechando la condición De local En el Cementos Progreso Se está consumiendo El último minuto Los nervios En el banco Víctor Hugo Monzón Será campeón De vuelta Uno de los grandes Del fútbol Guatemalteco Y uno de los grandes Del fútbol argentino Como Enzo Trocero Será campeón Por primera vez Dirigiendo A Municipal Ya no más Terminó el partido El campeonato Centroamericano Se llama Municipal Y se queda En Guatemala Y campeón 2001 2004 El campeonato Se llama Municipal Y se queda En Guatemala Los campeonatos Centroamericanos 1999 para Olympia Y 2000 2001 para Municipal 2002 La Liga Deportiva La Jolente 2003 a prisa Y aquí Con gol de Guillermo Ramírez El campeón Se llama Municipal En efecto Ha conquistado El segundo título De la Uncaf En su historia El equipo Edil El Municipal A través De esta acción Se iba a generar Por parte De Guillermo El Pando Ramírez Que casi cayéndose Y de zurda La incrusta En la portería Para de esta manera Colocar arriba En la victoria El conjunto Rojo De Guatemala No pudo La defensa Tampoco pudo El guardabeta Porras Y este festejo Que se hace evidente Primer título De Enzo Trocero En el fútbol Guatemalteco Dirigiendo este equipo De Municipal Culla ronda final Entonces Termina así Municipal Con 6 unidades Zapriza con 4 Olimpia con 4 Y Fas Que se llevó 3 puntos Al derrotar En la última jornada Al equipo Del Olimpia Nosotros Nos vamos despidiendo Mostrando justamente La premiación De este Importante torneo De la Copa Que les hemos llevado Con todo el cariño Todo nuestro gusto A través de la pantalla De Gol TV En nombre de Ariel Tellez Todo el equipo De producción Junto a Mar Orlando Salazar Les decimos Felicidades